La Cámara de Diputados aprobó la reforma que otorga a la Secretaría de la Función Pública la atribución de realizar contrataciones y compras de bienes, pero al mismo tiempo será quien fiscalice sus propios procedimientos. Esto se trata de una reforma que propiciará la corrupción, ya que en lugar de transparentar procesos, lo que se busca es ocultar la corrupción en este fin de sexenio. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se aprobó por 260 votos a favor y 215 en contra y solo hubo dos abstenciones. Esta reforma pasará al Senado, en donde de nuevo Morena y sus partidos aliados se podrían poner de acuerdo para aprobarla y en lo que será este cierre de actividades del periodo ordinario de sesión. Con esta reforma se le quita a la Secretaría de Hacienda y pasa a la Función Pública la atribución de planear, de establecer y conducir las políticas en materia de contrataciones. En este tipo de adquisiciones, Hacienda quedará como un vil florero. Es una ruta muy peligrosa, ya que la parte más letal de las dictaduras es precisamente utilizar su fuerza política para modificar leyes que oculten los manejos turbios, la corrupción de las dependencias y la opacidad en todo lo que le convenga al grupo de poder. Basta ver Cuba, Venezuela, Nicaragua y varios ejemplos más. Con información de Literal México